¡Hola seres hermosos! ¡Buen día! ¿Cómo les va? Escuchen, el mar... Aquí estoy. Quería grabar un video que simbolice lo que está pasando en este Humano Puente tan dinámico, tan bello. Recién me decía una amiga, la nueva era Humano Puente, ¿no? Es cierto y a su vez siempre, siempre es una nueva era Humano Puente, porque Humano Puente nació con esta idea de acompañar la evolución, la fuerza y las leyes de la naturaleza y la idea de no tener banderas, distinciones y ser siempre global como nació y como fue mostrando que eso va sucediendo y hoy se vuelve más global que nunca. Tanto que por eso estoy acá grabando este video con este símbolo que en Argentina se lo conoce como la vuelta al mundo. Esta es una réplica del London Eye, pero un poquito más grande que el London Eye, y estoy en Dubái. Y estoy en Dubái, como muchos saben, porque, como vengo anunciando en las redes y contando desde hace tiempo, tenemos el inmenso honor de que Humano Puente y la bioexistencia consciente hayan sido convocados para abordar la economía y las empresas desde un lugar tan lejano en cuanto a los kilómetros y la falacia del tiempo y del espacio lineales y finitos, como decía Bert Hellinger cuando se refería a la ilusión que vivimos acá. Así que aquí estamos, y elegí el amanecer para venir, aquí amanece allá, no allá, atardece allá y se pone muy hermoso el cielo y rojo por esta bruma permanente que hay cerca del desierto. Esta niebla como un polvo muy liviano que hay, que por momentos es más despejado pero que siempre le pone a los atardeceres un tono rojizo. Y lo cierto es que aquí estoy, aquí estamos, todos los humanos fuentes y un poco quería hablar de eso, de nuestras vueltas al mundo, las personales, las de cada uno y el amanecer de cada uno. Y cuando uno ve el amanecer desde su lugar, desde asumirse en un lugar se da cuenta que tiene un amanecer en determinado momento del día y que más allá de que cada día haya un amanecer para cada uno eso es desde la conciencia más superficial que tenemos de nosotros. Porque cuando uno tiene conciencia tierra conciencia planeta se da cuenta que en la tierra siempre está amaneciendo. Siempre hay un punto de la tierra, una franja de la tierra donde está amaneciendo. Y eso es lo que mejor nos refleja como humanos lo que mejor nos refleja como especie, lo que mejor nos refleja como evolución. Somos eso, somos un amanecer constante y en ese amanecer constante somos permanentes sembradores de semillas. Cada instante de tiempo es un amanecer y no hace falta que esté saliendo el sol en tu lugar para que vos conviertas ese instante en un amanecer. No hace falta que esté saliendo el sol en tu lugar para que vos des tu propia vuelta al mundo. Cada instante de esto que creaste para venir a hacer tu experiencia en la tierra es tu vuelta al mundo. Es la vuelta que viniste a darte por este mundo es la vuelta que viniste a darte por esta creación por esta apertura temporal e ilusoria de espacio-tiempo que llamás vida. Tenés siempre presente que en tu vida a cada instante siempre está amaneciendo pero que es tu postura, es tu decisión la que va a hacer que siempre parezca un atardecer o un anochecer o un momento que va hacia la oscuridad o va a hacer, por otro lado, que tu vida sea siempre un amanecer que sea siempre un momento de constante evolución, de constante renacimiento. Cuando vos te das cuenta que el momento que estás viviendo no hay otra posibilidad de que no sea el resultado de todos los movimientos anteriores, movimientos anteriores, escenas anteriores de tu propia vida, de la vida de los que te antecedieron en esta ilusión y a quienes llamás ancestros partiendo de la permisa de que el primer ancestro tuyo sos vos hasta el origen mismo que quieras considerar del tiempo y del espacio. El momento presente que estás viviendo es el resultado de momentos anteriores y el modo en que estás viviendo este momento presente es el resultado de la conjunción, la unión y la moraleja de cómo se vivió la suma de hechos que crearon a éste. Por lo tanto, cuando tomás conciencia de eso automáticamente tomás conciencia de que éste es tu instante semilla y que tenés una inmensa responsabilidad la de convertir este instante semilla en semilla de los futuros instantes que serán creados a partir de éste. Si hay algo que es indudable es que este instante será creador de instantes siguientes y que el único que va a recibir el beneficio o el perjuicio de cómo pudiste trascender, cómo pudiste elaborar, cómo pudiste salir adelante, cómo te paraste en esa visión frente a ese instante, a este instante que estás viviendo, el único responsable de eso, el único que tiene posibilidad de cambiarlo sos vos. Sé que en algún lugar de tu mente va a aparecer algún pero, pero te voy a decir una cosa. Todas las personas que ves tristes, que ves enfermas, que ves pobres, que ven quejándose son porque siempre tuvieron un pero. Nadie cambió de vida diciendo pero. A lo sumo, dijo una frase negativa, dijo pero y dijo lo voy a hacer igual. Eso está escrito en el libro de Economía, la economía del creador que me trajo hasta acá. Vos sos el único que puedes sacar poder. Este lugar, Dubái, está lleno de emprendedores de todo el mundo. Acá está en la oficina de todas las empresas de internet que vos conoces. Los emprendedores de todo el mundo en algún momento quieren venir acá o les recomendaría que vengan acá. Bueno, te voy a contar una cosa. No existe un solo emprendedor exitoso pesimista. No existe. No lo gustes. Un emprendedor exitoso no es pesimista. Y te voy a decir algo. Tu vida es tu propio emprendimiento. El emprendimiento, el gran emprendimiento de tu vida es tu vida.